Hola a todos, mi nombre es Fito Mendoza Paz, yo soy parte del equipo de la Plataforma Contar y tenemos el agrado de anunciar el lanzamiento de una nueva sección en la plataforma que tiene que ver con un acuerdo que realizó la plataforma con CLACSO, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en esta nueva sección lo que vamos a tener, por un lado, son contenidos producidos por el Consejo, por CLACSO, y también contenidos curados, seleccionados en conjunto por la Plataforma Contar, y CLACSO, contenidos que tienen que ver con la posibilidad de reflexionar acerca de diferentes temas, temas que se estudian, por supuesto, también en CLACSO, y hacerlos llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de una plataforma que es gratuita, que llega a todo el país, y que estamos muy orgullosos de tener dentro de los medios públicos. Así que bueno, vamos a empezar con eso, entre los contenidos que ya están publicados en la plataforma, estos curados entre la Plataforma Contar y CLACSO, se destaca uno que es la película Taranto de Víctor Cruz, documentalista, a quien tenemos hoy presente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Y justamente vamos a hablar con también Denise Roca Cervat, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y el grupo de trabajo CLACSO de Ecología Política, Sur, Avia, Yala. Hola. Denise está en Perú. Muchas gracias, Denise, por participar también de esta charla. Bueno, la idea es hablar de Taranto, de los temas que dispara, tantas cuestiones que dispara la película, que es muy hermosa, ya se la recomendamos a la gente para que la vea. Así que, bueno, yo básicamente lo que voy a hacer es dejarlos charlar un poquito de ustedes y haciendo alguna que otra comentario, pero los quiero escuchar a ustedes hablando de esta película y de todos los temas que dispara. Pienso en la relación entre el hombre y el entorno, pienso en esta dicotomía, falsa dicotomía, por ejemplo, entre la economía y la salud, algo de lo que se habló tanto en la pandemia, ¿no? y que sucede acá en el debate que se da entre los habitantes de Taranto, no sé, los diferentes relatos también a favor y en contra de este progreso, este desarrollo, la mitología de la que habla también la película en sus comienzos. La verdad que hay muchísimo para hablar, así que yo los voy a escuchar. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Denise, por estar. Y, bueno, arranquemos entonces con la charla. Muchas gracias por la presentación y, bueno, yo, si quieren, arranco contando un poquito cómo surgió la idea de hacer esta película y desde qué lugar me aproximé a esta historia, ¿no? Yo me dedico a hacer, sobre todo, documentales y siempre lo que trato de buscar primero es una historia o buscar o a veces me encuentro una historia que me conmueva, ¿no? Y acá lo que me sucedió fue que conocí la historia de esta ciudad mientras estaba filmando parte de una película anterior que también estuvo por contar, que se llama Que Dio a Cien Años y mientras filmaba esta película escuché hablar de Taranto y del problema que tenían de la existencia de esta, que es la fábrica de acero, el ILVA, que es la fábrica de acero más grande de Europa y cómo frente al descubrimiento de los problemas que ocasionaba, digo, del desastre que estaba provocando en la salud de los habitantes de Taranto, de la contaminación que provocaba el ambiente, en ese momento había habido un cierre parcial de la planta, ¿no? De un área que era la más contaminante y esto había disparado un enfrentamiento entre los trabajadores de la planta y los habitantes de la ciudad. Muchos de ellos, de los trabajadores, también habitantes de la ciudad, ¿no? Y eso fue lo primero que me llegó a mí, lo que más me tocó, porque como bien vos decías, sentí ahí que había como dos derechos contrapuestos, el derecho al trabajo por un lado y el derecho a la salud por el otro, ¿no? Y que eso enfrentaba a vecino contra vecino, a ciudadano contra ciudadano, habitante de la ciudad contra habitante de la ciudad y me pareció como muy conmovedor eso, ¿no? Muy fuerte, aparte de ver las imágenes. Estuve buscando algunas imágenes también que en ese momento estaban por la prensa italiana y otras del conflicto cuando se había iniciado, que era unos años antes de eso. Y a partir de ahí, bueno, fui, creo que esto lo... Fui a los pocos días directamente, me fui a la ciudad, al barrio, específicamente al barrio de Tamburi, que es el barrio que está pegado a la planta, a estar unos días ahí, a conocer a la gente, a poder transitar un poco la ciudad, a poder ahí estar, de conocer de primera mano en el territorio que era lo que sucedía, ¿no? Y bueno, así fue un poco el origen del proyecto, ¿no? Y esta idea de también, bueno, que como vos decías, también se actualizó durante la pandemia. Acá en este caso había esta contraposición entre el derecho a la salud y el derecho a la trabajo, entre economía y ambiente, los discursos que había alrededor de eso y los que hablaban, las distintas posturas, eran muy, muy... Estaban muy distanciadas y parecía que, de un lado, la única forma o el hecho de tener un trabajo, la posibilidad del desarrollo económico, estaba ineludiblemente atado a todas estas catástrofes que se estaban provocando y como que una cosa venía con la otra, ¿no? Y bueno, ese era parte del discurso que mucha gente tenía. Por el otro lado, también estaban las personas que estaban en la lucha ambiental y los enfermos, propiamente dicho, que lo único que pedían era el cierre de la planta, que cese la planta de contaminar, de enfermar, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el origen, ¿no? Y a partir de ahí me parecía que se dispararon un montón de cosas que a mí me conmovieron mucho y que tenían que ver también con que yo creía, quizá inocentemente, que en algunos otros lugares, que en Europa, digo, algunas cosas las tenían un poco más solucionadas que quizá en otras latitudes donde sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer que en otros lados no. Sí, y de esta manera también aquí unirme a las felicitaciones en primer lugar, pude ver el documental Taranto y yo ahorita estoy aquí conversando también como alguien estudiosa de los temas de los conflictos socioambientales. Soy profesora universitaria, pero también activista, si se quiere, de los temas, los conflictos y la justicia ambiental. Entonces, para mí ver la película realmente me resonó mucho con varios casos, inclusive películas también de referencias cinematográficas y audiovisuales, que nos develan, nos depictan, nos ponen en confrontación con estas tensiones que hay entre economía, trabajo, salud y ambiente, ¿no? Y que a la misma vez, hoy en día, con la catástrofe que estamos viviendo ambiental, ya el tema de los límites, de los daños, de la contaminación, de la capa de ozono, con todos los contaminantes, lo que produce en términos de la variabilidad climática, pero sobre todo de lo que va a ser la afectación de los seres humanos y los no humanos, que se están perdiendo especies enteras, pero también no solamente especies que uno diría no humanas, sino también los seres humanos, pero ¿quiénes son los más afectados? Como se ve en la película, los obreros, los campesinos, en el caso del barrio de Tamburi, era justamente un barrio que tiene una tasa de pobreza extrema, uno se quedaba viendo las imágenes y uno dice, bueno, esto es Italia, y cuando uno ve Italia siempre ve imágenes del turismo, de estos grandes lugares idílicos, de los lugares para bañarse en el mar, y acá estamos viendo un lugar que también está en la costa, en un puerto, pero que ha sido sacrificado. Esto lo llamamos en los estudios zonas de sacrificio, zonas que son sistemáticamente dejadas al olvido, a la perdición, a la destrucción, como lo narraban cada uno de los protagonistas de ese documental. Entonces yo quería como hacer ahorita en esa primera parte, contarles también acerca de algunos casos que me resonaron mucho, con el caso de Taranto, de esta gran empresa de acero, refinería, que también vemos que en América Latina hay muchos de estos ejemplos. Un ejemplo clave es el caso de La Oroya en el Perú, una empresa metalúrgica de fundición de metales, donde exactamente igual el polvo de los metales tóxicos, del hierro, pero también de otros como el mercurio, por años han contaminado ya el suelo, las fuentes hídricas, el agua, y ya vemos la afectación en los cuerpos, también de los animales, de los ganado, de todos los animales que también hacen parte de la vida en los Andes peruanos, y a la misma vez esto ha sido un debate eterno porque el Estado peruano no sabe qué hacer y no tiene la capacidad muchas veces de regular a las empresas, a estas grandes corporaciones transnacionales y corporaciones que con base en un gran estudio de abogados y experticia jurídica que contratan, logran blindarse de múltiples maneras y lo veíamos también en Taranto. ¿Cómo logran blindarse? A la misma vez lo que termina sucediendo es que ponen a la misma población en conflicto, entonces los mismos trabajadores de refinería en contra de los vecinos que están siendo afectados por las enfermedades y la contaminación, y así logran también cada vez más que el tiempo se alargue y que el tiempo vaya pasando y que la lucha también a veces se vayan desmotivando. Y también quería mencionar una película, Dark Waters, que en español es algo así como El precio de la verdad, que salió en el año 2019, y esta película narra el caso de un abogado Robert Billock contra la corporación de químicos más grande del mundo, DuPont. DuPont es la compañía de químicos más grande del mundo, que inclusive yo estuve haciendo una investigación pequeña, y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo apoyo de esta compañía de DuPont para su campaña electoral, y durante la pandemia mandó muchos pesticidas y muchos de los productos químicos a varios países. Entonces, lo que vemos es que estas compañías que se salen con las suyas, porque ese caso muestra cómo la compañía en Estados Unidos siguió votando químicos que no estaban regulados en ese momento. O sea, en ese momento jurídicamente no estaban regulados esos químicos, ellos los estaban echando abiertamente al agua y se estaban enfermando toda la población y nadie sabía por qué. Inclusive también tenían ganado vacuno. Nadie sabía por qué se estaban enfermando. Eso fue muy reciente, porque hay casos así, hay muchos. Pero esto es muy reciente. Entonces, al fin y al cabo, vemos que esta conexión de agroquímicos en nuestros cuerpos es un tema actual, es un tema completamente crucial que lo podamos debatir, y estas películas, como Taranto, son fundamentales, inclusive en términos pedagógicos y didácticos, para los estudios en la universidad, para dialogarlos en el colegio, para tenerlos activamente con la sociedad en espacios de diálogo y discusión. Entonces, creo yo que quería iniciar con esta comparación, porque lo sitúa como un tema fundamental actualmente. Una cosita respecto de esa película, es buenísima, Dark Waters. Lo que siempre se ve en el cine, que cuenta historias reales de este tipo, es una escena donde el abogado o el periodista que sigue la investigación se da cuenta de que la compañía que hace esto ya sabía de los perjuicios que provocaba lo que estaba haciendo mucho antes que nadie, ¿no? Porque a veces pensamos en estas empresas que son punta de lanza en términos tecnológicos, y como decía recién Denise, que quizás el Estado ni siquiera contempla esos químicos, porque esos químicos los desarrollan estas empresas, entonces siempre viene atrás el Estado, pero la empresa es la que sabe y la empresa es la que no dice nada, y en términos de, también narrativos y de cine, y de la intervención del Estado, es muy interesante como en Taranto, en la película de Víctor, el Estado está completamente ausente durante la primera, te diría, mitad de la película, ¿no, Víctor? Sí, bueno, de hecho, la empresa estatal, Italcider, la empresa, la serie, nace como una empresa estatal, que después pasa a la gestión privada en los 90, ¿no? Es una empresa que no, que tiene su origen, que como base de esta utopía industrialista que sufre Europa en la posguerra, ¿no? Con una inyección muy fuerte de dinero después de la guerra mediante el plan Marshall y con una idea de terminar con el atraso que significaba la vida rural, la vida de los pescadores antiguos, lo que tiene que ver con el cultivo de los mejillones, entonces todas esas actividades tradicionales que eran mucho más amigables con el ambiente se arrasan con eso y lo que predomina es la instalación de la gran industria como la solución a lo que es el problema del mesoyorno italiano, ¿no? A ese atraso mediterráneo. Entonces, Estado y privados forman parte de toda esta imbrincada historia de desgracias, ¿no? Primero la gestión estatal, después viene la gestión privada en el 95 y durante la gestión privada viene también la connivencia de funcionarios estatales que hicieron la vista para otro lado, ¿no? Porque, bueno, ahí quiero retomar el concepto del que habló Denise de zonas de sacrificio, ¿no? Taranto es una zona de sacrificio porque Taranto es el sur de Europa. De hecho, plantas similares a esta de fabricación de acero que había en el norte de Italia fueron cerradas. Plantas similares en Alemania fueron cerradas, en el Reino Unido también. Y la planta de Taranto se sostiene porque contribuye con algo así como el 1% del Producto Bruto Interno Italiano y porque el acero barato que produce Taranto se necesita también en el norte. Entonces, estos habitantes de Taranto son sacrificables, son sacrificables, ¿no? Y ahí la relación que muy bien establece Denise que tiene que ver con que eso es el sur de Europa, ¿no? Nosotros somos el sur global directamente, ¿no? Entonces, aquí se pueden hacer todavía muchísimas más cosas, ¿no? Y también la habilidad que tienen todo el tiempo para jugar con las regulaciones y las legislaciones y con la falta de ellas, ¿no? Porque en muchos de estos lugares donde se solucionan el problema en el centro, el problema se traslada a la periferia que no tiene la legislación para defenderse de eso o no tiene la organización política y social necesaria para enfrentar eso, ¿no? Entonces, es algo en lo que hay que estar muy alerta y que a mí también me llama muchísimo la atención que en todos, uno puede cambiar de geografía y puede cambiar el tipo de emprendimiento, pero hay casi una constante que tiene que ver con estas enfermedades graves porque las causas son las mismas que las que provocan estas enfermedades, ¿no? Contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación del agua y las enfermedades asociadas. La presencia, por ejemplo, de los policlorados, del benzopireno, de las dioxinas y de hecho con esto que vos decías, Fito, digo, por ejemplo, piensen que en el agua de Taranto se encuentra uno de los elementos que se encuentra es el PCB, ¿no? Los policlorovifenilos que son los mismos que se usan en los transformadores eléctricos y que todos sabemos hoy que son altamente tóxicos, pero de hecho cuando se sabe que son tóxicos desde el año 40 más o menos. Esto que vos decías, la empresa, digo, y ahí aparece Monsanto, ¿no? Porque es de los primeros que hacen extensiva el uso de los policlorovifenilos y es algo que se sabía en los 40 y que, bueno, ellos, como decía Denise, estiran hasta el momento en que no lo pueden estirar más porque además hay una especie de sospecha que siempre se cierne sobre estos casos. Digo, en el caso de Taranto la mortandad infantil en el primer año es 20% mayor que en el resto de Italia. Hay una incidencia un 54% mayor de cáncer entre los menores de 14 años y se calcula que hubo alrededor de, probablemente haya provocado alrededor de 11.000 muertes de Taranto por la contaminación que provocó. Ahora, en estos casos que estamos hablando de estas enfermedades graves, de cáncer y todo, es muy difícil comprobar que el cáncer viene a causa de la contaminación que provocó la planta y que no haya otro factor que contribuya, ¿no? Entonces, de esa duda que instalan, en esa duda se aprovechan para poder continuar contaminando y poder continuar pateando el problema hacia adelante. Algo que conmueve mucho como espectador y por eso también quiero destacar el impacto que produce Taranto en la película es que muchas veces estos efectos tienen que ver con decisiones totalmente ligadas al lucro o al margen de ganancia, ¿no? Porque nosotros, digo, en Latinoamérica acostumbrados al extractivismo lo que tenemos es industrias que vienen, se acercan al lugar donde están los recursos, en algunos casos, bueno, por supuesto, chocan con las poblaciones locales, pero también se arma una población que tiene que ver con los empleados de la industria, pero acá la decisión es, y está muy claro en el documental, que la industria se instale en un lugar donde está lo más cerca posible del puerto y no importa que eso sea a 100 metros de un barrio, No, es que para ahorrarse, como dice uno de los protagonistas, para ahorrarse unos metros de cinta transportadora contaminaron todo el barrio, o sea, para no hacer, darle otro curso a esa cinta transportadora que no cruzara por el medio del barrio y cosas tan, a veces, muy estúpidas que no son soluciones tecnológicas de avanzada las que tienen que tener, hay unas tan simples como cubrir el parque mineral, ese polvo de hierro vuela porque ese parque mineral está al aire libre y a disposición de que cuando sople el viento lo arrastre, arrastre todo el mineral de hierro por sobre toda la ciudad, de hecho, ahora está techado en este momento el parque mineral, pero es una cuestión que no escapa, que son del más mínimo sentido común, entonces hay un desprecio total por la salud de las personas, por el ambiente que está basado en un lucro que no se frene, que no conoce lo que es un límite, entonces a partir de eso se generan problemas que podrían haberse resueltos de una manera quizás un poco más sencilla o atenuado de algún modo. Y esto es sistemático, es decir, la historia de Taranto si bien nos muestra algo muy contemporáneo y actual, vemos que los movimientos por la justicia ambiental tienen larga data, entonces simplemente para mencionarles uno de los lugares más fuertes donde se han organizado las comunidades afroamericanas y de los pueblos indígenas ha sido Estados Unidos, ¿no? Comunidades que han recibido siempre todos los tóxicos y se les ha, justamente se han situado los desechos y las basuras tóxicas en sus barrios, así tal cual como lo viene diciendo Víctor, ¿no? Saben que son poblaciones más vulnerables que a lo mejor no tienen estos recursos de mucho dinero y capacidad de experticia para luchar años jurídicamente y les ponen ahí, van y les echan ahí los tóxicos y muchas veces en las comunidades en los movimientos de justicia ambiental han logrado unas luchas significativas, pero después pero después de mucho tiempo de realmente estar y haber perdido a seres queridos, familiares, casi casi con las uñas y digamos de alguna manera esto por una parte es como relacionarlo no solamente a la justicia ambiental sino como esto ya hoy día se llama de un racismo ambiental porque sistemáticamente vemos que la relación de las personas no solamente que tienen menos acceso a estos recursos sino que también por haber sido históricamente excluidos y digamos aquí en este barrio es una población que uno diría obrera italiana pero ya migrantes también porque uno también ve que ya en estos barrios quienes van llegando los migrantes que no tienen el dinero para pagar ahora estos lugares afuera segregados cerrados que tienen unas supuestas lugares pristinos o que tienen un lugar de conservación donde se puede pagar unas casas grandes sino que son efectivamente la población más vulnerable la que sistemáticamente va a ser dejada de lado descartada y vuelta a considerar como como unas verdad casi casi de no ser personas muchas muchos hablamos de que en un sentido ya no se les considera ciudadanos ni siquiera porque no tienen los derechos básicos de la ciudadanía en este contrato con el estado entonces ahí hay todo un cuestionamiento y en ese sentido de esto del racismo ambiental nos pone nos pone en este diálogo taranto porque si bien son aparentemente hombres blancos vemos que en la en la diferentes grados de discriminación uno puede imaginarse cómo estará pasando otras poblaciones poblaciones afro americanas poblaciones de pueblos indígenas qué está pasando con ellos aún más en esta escala de jerarquías también que vemos que tiene el relacionamiento del poder y del control sistemáticamente sí lo que se puede ver también es cómo frente a esta situación hay parte de la población de una determinada edad que ya considera que ellos están derrotados pero que la lucha tiene que ver con las generaciones futuras hay varios personajes en personajes son personas personajes en taranto que uno puede observar y que ellos lo dejan bien claro que su motor es la esperanza en un futuro distinto pero que sienten que ellos de alguna manera ya perdieron sí hay algo algo muy para mí fue muy muy fuerte ver personas como como bueno Humberto Atolino uno de los protagonistas que que bueno que él decía que decían que ellos ya saben que van a morir de cáncer solo lo que están esperando es que que se desarrolle lo más tarde posible y que esa pelea la están dando por sus hijos y verlo también con una de las escenas de la película que para mí al momento que la filmamos fue muy muy fuerte muy emocionante que es cuando subimos a uno de los edificios que estaba lindero a la planta y puerta a puerta piso a piso él fue contándonos quién vivía en cada uno de esos departamentos y de qué murió era todo un edificio entero exterminado por el cáncer a la mitad de esa subida Humberto se emocionó que no podía continuar y ver un hombre como él un hombre que se lo ve curtido un hombre fuerte pero quebrado también por un lado y quien está dando la pelea con lo con lo último que tiene y sintiendo muchas veces que esa pelea es muy en solitario o que son cuatro como ellos dicen cuatro gati alotando cuatro gatos locos a veces enfrentándose fue muy muy fuerte creo que de las cosas más conmovedoras y me parece que en ese sentido lo que decías del racismo ambiental tiene mucho que ver porque las personas del sur de Italia no tienen relación con Roma o con el norte es otra cosa y hay una claramente ellos saben que son ciudadanos de segunda saben que y que históricamente lo han sido por ejemplo en Taranto durante la guerra fría se instalaron estaciones de lanzamiento de misiles nucleares por ejemplo la OTAN entonces uno de los protagonistas que no quedó en la película me contaba como él era amigo del hijo de un norteamericano que el padre trabajaba en uno de estos era un militar que estaba en una de estas plantas entonces que hasta ha habido eso digo la cuestión de que han tenido problemas nucleares digo cuestiones alocadísimas digo que incidentes que han tenido con energía nuclear también digo o sea que vienen de una historia en lo que se puede se puede hacer este cualquier cosa y que bueno surge después a la 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 concientización y siempre aparecen estas personas que empiezan a detectar esto que es distinto que ven raro y que empiezan a averiguar y que empiezan a organizarse y que empiezan a luchar hasta que 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 eso toma una repercusión que que bueno que que empieza a ser el principio de poder cambiar las cosas ¿no? y por más de que sigan habiendo todas estas tensiones y que no es que todos están de acuerdo ni piensan para qué lugar van a ir ¿no? pero por lo menos se puede poner en discusión y te iba a preguntar el digamos Humberto también me impactó mucho porque dentro de todo el acompañamiento que hemos venido haciendo como grupo de ecología política nos ha tocado estar escuchar varios campesinos justamente este arraigo con la tierra entonces ver a Humberto este esta conexión que tiene con ese pedazo de tierra que la granja la relación con los abuelos lo que implica que es tan es tan difícil de transmitir esto que es qué significa esta conexión con la tierra porque uno dice bueno porque te la pueden pagar o sea te pueden pagar este pedazo de tierra te pueden comprar algo más grande te lo pueden intercambiar por otra cosa pero uno siempre está este debate de bueno qué precio le pones qué precio le pones a esta conexión que es una conexión emocional es una conexión de subsistencia de cotidiana pero de memoria una memoria histórica entonces por un lado digamos este personaje Humberto me hizo pensar mucho que ahí está la esperanza porque en esta idea de él de que igual para él este lugar es importante que no se puede ir que está conectado con la lucha a las futuras generaciones así sea extendiéndoles la vida a pesar de que saben que hay una adversidad me hizo pensar también Víctor de las mujeres entonces te quería preguntar un poco sobre las mujeres que conociste en el barro y todo ellas qué papel cómo ellas han sentido también esto porque claro sabemos también desde el ecofeminismo sabemos que las mujeres tienen un papel muy importante por todo obviamente societalmente lo que lo que se ha denominado el rol de la mujer en la familia en la reproducción de la vida pero justamente en esa reproducción también en ese valor económico de su trabajo que muchas veces es invisibilizado entonces cuéntame un poquito cómo ves también la conexión con las mujeres en términos de esa posible esperanza esos hilos también de resistencia bueno mira empiezo por hablar de las mujeres digo hay una cosa que me sorprendió y que y que yo intenté pero no logré que tenía que ver con darle más participación a las mujeres en el documental y las mujeres hablaban con nosotros nos contaban los problemas que sufrían y cómo los enfrentaban pero no no estaban dispuestas a dar el testimonio en cámara había una cuestión digo de un bueno de que el sur es también fuertemente patriarcal con lo cual ellas nos contaban a nosotros pero preferían que hablen los esposos los maridos los hombres entonces fueron como muy pocas de hecho Ana Esbelto que es la fotógrafa con la que comienza la película si ella no tenía ningún inconveniente porque bueno también era una persona que tenía muchos más recursos quizás simbólicos como para enfrentar la situación y no tenía ningún inconveniente pero después hemos tenido algunos testimonios que han quedado en forma de audio porque es lo que es lo que hemos logrado que aceptaran la forma que hemos logrado de que aceptaran participar de la película con lo cual yo me quedé con eso como un sabor un tanto amargo por todo esto mismo que decías vos porque para mí era crucial que el lugar de la mujer en esta sociedad en esta comunidad y como ellas se enfrentan este problema y de que es lugar que es distinto al de los hombres quedar expresado pero no lo no lo pude lograr la verdad que fue arduo también y de hecho este bueno los testimonios que hay fueron fueron estos pocos y en el caso de lo que decías de Vincenzo es el granjero este que que habla y que cuenta la experiencia que vivió para mí en el momento yo yo sentía nos vimos dos veces hubo dos viajes que hubo alrededor de dos años de diferencia entre un viaje y el otro a la hora de filmar entonces nosotros fuimos en una primera instancia en el que ellos se encontraban de determinada manera y queríamos ver la evolución a lo largo del tiempo y por eso hicimos un segundo viaje y en la película casi todos aparecen dos veces y en el caso de Vincenzo fue fuertísimo porque para nosotros era muy muy importante la forma que adquiría el relato de él sobre la masacre de los animales y cómo era ese día y él lo recordaba exactamente que llovía cómo subieron al camión cuántos camiones fueron qué es lo que pasó en el matadero y él hablaba y me parecía que él expresaba esta relación tan fuerte que no tiene precio directamente que es la relación con la tierra con el terruño con la actividad que tradicionalmente ellos llevan adelante y esto me parece que hay una imagen que es particularmente clara al respecto que es esto que ellos no podían dormirse por el silencio que había ellos toda la vida habían estado por generaciones acostumbrado a dormirse con el arrullo de los animales y los animales no estaban más y entonces él habla de un silencio atronador con este oximorón él determina ese estilo de vida que llegaba un poco a su fin pero por el otro lado y por eso también fue parte de lo que es el final de la película el tomar el testimonio de él y cómo él piensa en reconvertirse y cómo él se niega a abandonar ese lugar en el que nació y al que está unido y cómo en ese acto de rebeldía frente a un destino que parece inexorable nos abriga una esperanza de poder pensar en un futuro distinto porque para mí eso era clave también a la película cómo pensaban cada uno de los protagonistas el futuro y qué es lo que ellos veían adelante y bueno en el caso de Vincenzo para mí también fue muy emocionante porque cuando él te contaba vos veías que era una persona que estaba unida unido a ese lugar y no dispuesto a entregar esa parte de su historia sino a recuperarla y a seguir luchando Sí yo creo que habría muchísimos temas sobre los cuales también seguir hablando pero el tema de cómo al fin y al cabo la esperanza a pesar de todo se sigue adelante es algo que también vemos en las luchas ecologistas en América Latina y que nos hermana y aquí me puse a pensar que es una película hecha en Italia y en justamente el italiano entonces también digamos hay una aquí transnacionalización no solamente del diálogo cinematográfico sino como también el diálogo de las posibles luchas ambientales que nos conecta nos une entonces que podamos ahora qué interesante la mirada de alguien como tú alguien de Argentina a Italia pero que en un contexto con un tema que ocurre en todas partes del planeta y que esta idea de sur no es el sur geográfico sino que es más bien el sur de la opresión el sur donde sistemáticamente se ha invisibilizado esto digamos también es conceptualmente un concepto desarrollado por Boaventura de Sousa Santos epistemologías del sur donde nos unen estas luchas y tenemos mucho en común por ejemplo con un puerto como en ese lugar Taranto tenemos mucho en común aquí con los con los campesinos en las luchas contra esas grandes metalúrgicas tóxicos como una población afro también que está luchando contra los desechos tóxicos en sus aguas entonces vemos que ahí nos conectan también a través de la película a los diferentes lugares es que ¿sabés que? yo me pregunté bastantes veces por qué me convocaba tanto esta historia y por qué contar un argentino estar contando la historia de una ciudad del sur de Italia y qué conexiones había y al principio no me parecían claras después se me fue se me fue formando una idea al respecto y tiene mucho que ver con esto que vos decís y con esta cuestión de lo global que son estos problemas y de cómo estamos unidos de las poblaciones más vulnerables en cualquier lugar del mundo sufriendo las mismas cosas las mismas enfermedades entregando parte de nuestros cuerpos y muriendo y ahí había una conexión que se hizo muy muy fuerte de hecho en un momento que después no fue por ese lado de la película pero yo estaba tratando trabajando una idea que tenía que ver con seguir el camino del acero desde el carbón que se extrae en el mato grosso que se procesa en Italia en Taranto y en los tubos que se usan para el hidraducto que salen de Taranto y que van hacia África y ver qué es lo que pasaba en cada uno de esos lugares casi como una especie de ruta de la muerte porque en cada uno de esos lugares la relación que establecen con esa producción deja un saldo ambiental y social desastroso con lo cual yo digo este concepto me unió muy fuerte la idea digo bueno por algo estoy aquí haciéndolo no es algo que se me ocurrió sino que es algo que uno siente como muy cercano muy cercano por lo que ya sufrimos y por lo que puede llegar uno a imaginarse de cómo sería una industrialización fuerte en Argentina digo nosotros tenemos todas estas industrias extractivistas pero si tuviéramos grandes industrias del acero o de otras digo cómo serían hay ejemplos también no todo lo que es el núcleo de la Cumar y donde están todos los polos petroquímicos y el aluminio en Bahía Blanca pero si tuviéramos una industrialización gigantesca este famoso crecimiento sacrosanto crecimiento como la película como cuenta la película de Marie-Monique Rouen o si tuviéramos este desarrollo tan grande digo cómo sería a qué estilo sería y me dio mucho a pensar que en Taranto estaba viendo de algún modo una especie de retrato del futuro casi algo que a ellos les pasó hace 50 años pero que más por los lazos culturales por la idiosincrasia que compartimos entonces digo esas conexiones son fuertes y hay algo que además nos conecta a todos que es el el dolor el dolor y el sufrimiento es algo que nos conecta en todos los lugares del mundo y también las formas en que y las posibilidades que tenemos muchas veces cuáles son las formas que tenemos posibles para enfrentar todas estas cuestiones sin dudas es absolutamente conmovedor todo lo que se ve en Taranto y yo en ese sentido también te quiero agradecer por terminar la película con eso con la esperanza de Vincenzo en un espacio abierto y pensando en las generaciones furadas también hay algo que con mucho cine de otro o cine diferente también encima pienso en que ese último de película post apocalíptica con unos jóvenes arriba de unos caballos que repite una cosa como por ahí muy primaria y muy de la antigüedad con las chimeneas de fondo también y un atardecer o amanecer hay una cosa ahí medio apocalíptica pero la esperanza puesta en la juventud con el guía que en este caso es Vincenza ¿no? Sí es que para mí también había algo muy 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 importante que era bueno este pensar el futuro y esta tratar de encontrarle una vuelta a ese lugar que alguna vez tuvo tanta vida con los animales que después fue un páramo de muerte al que ellos le están dando otra vez un poco de vida con los caballos con los niños que están ahí también participando de esas cabalgatas con la forma que ellos encontraron con la industria del cáñamo como una posibilidad también de reconvertirse y para mí era muy importante terminar con dos cosas con una sonrisa porque la película termina con una sonrisa él termina riéndose porque porque es una persona que todavía no que a pesar de todo a pesar de las muertes que había tenido la familia la madre que a él mismo le habían sacado un riñón por un cáncer también estaba ahí podía todavía tenía la posibilidad de sonreír y de seguir peleando y para mí también hay otro caso que es fundamental dentro de la película que es todo lo que lo que cuenta Alessandro Marescotti que es el el profesor el maestro el que el que habla de durante la noche y cuenta lo que pasa en Taranto el que explica dónde está la planta y el que también al final de la película él cuenta siendo maestro lo que él ve con los con los con los alumnos que tiene con con estos este chicos que dicen que se van a marchar y con que él tiene esperanza de que de que las nuevas este oficios del futuro tengan que ver con la industria este con la economía circular con la industria no contaminante ¿no? y bueno y también era muy significativo porque él es un maestro él está con niños digo es un profesor de escuela secundaria que que enfrentó a un ministro italiano y que le dijo cara a cara que mentía este cuando decía que se habían reducido las emisiones ¿no? este eso fue un suceso bastante fuerte en Italia y y habla de bueno de un gran coraje de él y que que también para mí este cuando cuando veo estas personas que que enfrentan estas batallas tan tan asimétricas ¿no? y que y que no no desisten y que buscan organizarse y que buscan sumar gente y y concientizar este bueno a uno le devuelve cierta esperanza ¿no? y y le dan ganas de de bueno fue un poco la verdad que uno siente que quizás mínimamente un poco colabora con eso al tratar de de contar esta historia y que se conozca ¿no? y que esta historia sea un disparador ¿no? porque para mí digo también es muy importante pensar que la película de ningún modo piensa en en ser una una obra cerrada ¿no? en sí misma sino que yo la siento como como un disparador a a repensar todo ¿no? a repensar este nuestros sistemas productivos económicos sociales y y a salir afuera a averiguar y a tomar parte ¿no? yo creo que esa era si quizás mi mayor ambición era hacer empatía con 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 estos protagonistas con esta historia y y bueno y ir este hacia adelante y accionar ¿no? y en ese sentido agradecerte ¿no? porque de alguna manera necesitamos seguir contando o sea nunca vamos a a parar ni nunca se va a volver algo que pasado de moda o todas estas cosas que ahora nos quieren empezar a pensar que si no dices ciertas cosas si no eres correcto si no pones todo felicidad todo tiene que ser carita feliz entonces claro también el tema del consumismo y la publicidad en el cine ¿cómo traer las historias reales donde efectivamente sufrimos pero también tenemos esperanza pero parte de lo que estamos viviendo tenemos que transformarlo y aquí también terminar con la idea de la reexistencia que como tú lo mencionas aquí se ha trabajado mucho ese término ese concepto en América Latina con la lucha de las defensoras y los defensores ambientales que sistemáticamente también no solamente son amenazados sino que aquí sobre todo en América Latina en Colombia y en Brasil y en muchas otras partes son asesinados entonces tenemos el caso de Berta Cáceres hondureña por defender su comunidad de Honduras contra una represa hidroeléctrica que iba a causar una serie de estragos y también iba a extinguir lo que es la pesca y la relación que ellos han tenido con el río terminó también siendo exterminada pero a pesar de esto o sea me refiero que estamos hablando de temas que nos atraviesan en el cuerpo porque esta es la vida pero a pesar de eso también es la posibilidad de que sigamos luchando por ese futuro ese vivir bien vivir buen vivir esa posibilidad de traer esperanza y poder permanecer con la reproducción de la vida con las futuras generaciones entonces simplemente era eso como agradecer y también esta oportunidad de diálogo que es facilitada por Contari y por Claxo de hablar de los documentales para que los podamos traer cada vez más a las esferas educativas a otros espacios de la sociedad que los puedan hacer con debates con conversatorios para que cada vez más veamos esas interconexiones que hay en las luchas en las problemáticas que estamos viviendo Sí, totalmente Denise coincido totalmente digo nosotros aquí en Argentina tenemos que está sancionada la ley de educación ambiental que creo que eso ha sido un paso adelante muy 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 grande y que bueno tiene que reglamentarse y que también digo todos estos tipos de materiales y poder trabajarlos y poder pensarlos y poder ver como decías vos cómo está todo interrelacionado y hacernos personas ciudadanos más conscientes también de nuestro poder de nuestro poder para transformar las cosas para ejercer la presión política que sea necesaria para que las grandes decisiones se tomen y para defender nuestros derechos a nuestro derecho a un ambiente sano a la justicia ambiental a el entender que no va a haber justicia social si no hay justicia ambiental y que tenemos derecho al trabajo pero también derecho a la salud digo son todas cosas que así como la ley de la ESI en Argentina la ley de educación sexual integral este ha sido un paso enorme digo también la ley de educación ambiental tiene que va a serlo seguramente ¿no? y bueno la verdad es que si todos los que podemos contribuir desde el audiovisual desde el cine desde el documental para para generar algún alguna obra algún contenido que vaya en esa dirección creo que que hay hay un rol este muy muy importante que tenemos por delante y a nosotros desde el equipo de la plataforma contar la verdad que nos enorgullece y nos honra poder llevarle a todo el país de manera gratuita contenidos historias como la de Taranto es justamente la idea de la plataforma pensar en contenidos con sustancia que la gente pueda ver a veces uno piensa en otras plataformas y que la lógica es otra la lógica es el lucro también entonces la cosa corre por otro lado pero la verdad que en ese sentido estamos profundamente agradecidos tanto a vos Víctor y a todo el equipo de Taranto como a Claxo que en esta alianza nos permite también poner ir poniendo a disposición contenidos de este tipo y bueno en especial gracias a los dos que lugares muy diferentes como el cine y también como la academia pero sobre todo desde la militancia y el compromiso y la lucha nos ayudan a pensar y a reflexionar acerca de estos temas así que bueno me despido también agradeciéndoles personalmente a los dos y por esta charla que la verdad fue muy enriquecedora para mí e imagino que también para la gente que la puede ver yo tengo no más que palabras de agradecimiento Denise la verdad que un placer conocerte charlar contigo agradecer a Claxo a contar que bueno es un espacio fundamental para la difusión de nuestro cine y por el alcance que tiene digo así que creo que esto que también han generado entre contar y Claxo de poner este diálogo y de poder poner estos textos en tensión y poder charlar sobre ellos es también algo que viene muy muy bien muchas gracias también a los dos y desde el grupo de trabajo de ecologías políticas del sur a Villayala tienen también completamente nuestra mano de colaboración para que sigamos haciendo este tipo de diálogos trayendo en sí mismo la posibilidad del audiovisual y la comunicación con una academia que nos permite llevar a la acción entonces muchas gracias también a los dos a contar y a Claxo saludos nos vemos la próxima bueno muchas gracias a todos nos vemos la próxima esto fue una charla con Denis Rocaservat del grupo de trabajo de ecología política de Claxo y con Víctor Cruz realizador documentalista y bueno el autor de Taranto veanla está en contar en la nueva sección que tenemos junto a Claxo así que bueno nos estamos viendo muchas gracias